Castigo de Jehová, Jesucristo y Ángel, por nuestra desobediencia, por nuestras magnades, que las monjas que ella lleva, en manos míos, la ira de Dios está muy cercana, que las monjas que ella lleva, en manos míos, la ira de Dios está muy cercana, arrepentidos, igual lejos suje, arrepentidos, igual lejos suje, arrepentidos, igual lejos suje. Música 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 Música